¿Posible avanzar, un interrogante, una exclamación o una afirmación? Es usted quien según su interpretación dará una opinión sobre ello. Resulta muy entendible el equilibrio necesario para una relación proactiva en este viaje donde Don Objetivo y Don Subjetivo discuten frecuentemente terminando sacando una buena partida Doña Conveniencia. Todo es según el cristal con el que se mira. Frase que viene de los versos de Don Ramón de Campoamor incluye en sus poemas Las Dos Linternas de su obra Las Doloras, 1984. Solo para citar un ejemplo de ello y que espero sea oportuno hay quienes el pragmatismo los convoca a valorar solo el resultado y hay también para quien la mística del proceso vale en el marco de los esfuerzos. De allí que resulta muy importante, una vez evaluados los objetivos con los que llenaste la maleta para emprender este camino, que sea el temor a Dios y tu conciencia la que te lleve a realizar el autoanálisis sin que esto signifique la indiferencia con quienes puedan dar una opinión diferente. Constantemente estás bajo la lupa, no siempre ubicada en el mismo sitio y mucho menos en manos de la misma persona entendiéndose por persona, organizaciones, gremios, iglesias, políticos, funcionarios, fuerza pública, emprendedores, cultores, personas en condición de calle, sectores por nacionales, entre otros. Pareciera que estoy intentando llevarlos en este corto tiempo a un recorrido mental que nos deja de regreso en la entrega de un ejercicio que culmina cuando precisamente estamos diciendo gracias a Dios y a cada uno de ustedes quienes se embarcaron inclusive con mucha incertidumbre en una apuesta que nace quizás por fe y por convicción. Hablaba hace un rato de los objetivos con los que llenaste la maleta de este viaje y creo que para muchos eran solo sueños motivados por la esperanza de conquistar algo que se veía muy lejano por no decir imposible. Entonces construimos un vehículo que recargado con el combustible de las luchas reivindicativas fue marcando la ruta y nos motivó cada día repitiendo hasta meterlo en las mentes y los corazones de muchos porque si es posible hoy podemos entender mucho más fácil su significado. Desde el corregimiento de la balsa y en las plazas principales de los pueblos decíamos en muchas ocasiones con mucha fuerza y entusiasmo y a veces hasta en forma desafiante llueva, truene o relampaguee vamos hacia adelante siempre. Era la batería constante para no desmayar en este propósito y lograr concretar una de nuestras primeras conquistas para el pueblo negro en el Cauca aquel 27 de octubre del 2019. Materializándose una de las frases de Nelson Mandela cuando decía siempre parece imposible hasta que se hace o se logra en este caso. Siempre escuchamos hablar de cierre de brechas de igualdad de oportunidades de puertas abiertas y creímos firmemente que era menester en este departamento de sus regiones y con muchas diferencias que la inclusión debería ser un motivo o mejor las turbinas que impulsaran esta travesía y fue cuando hombres y mujeres de todas las regiones y sectores hicimos de los 42 motivos para avanzar nuestro timonel. Mucho por hacer como también logros alcanzados donde lo más importante quizás pueda ser el hecho desde que el respeto y la tolerancia hoy podamos sentirnos capaces para concursar de igual a igual con quienes también teniendo el derecho han ostentado otrora los espacios que antes se sentían de privilegio. La pandemia nos asustó y lamento profundamente la muerte de quienes no pudieron superarla pero no nos detuvo y con esto demostramos que el amor por lo nuestro que el sentido de pertenencia por nuestro departamento y que la resiliencia de los caucanos son mucho más grandes que las adversidades que en muchas ocasiones terminan superándonos por los egos y por la falta de capacidad para administrar las diferencias que son normales en tratándose de seres humanos. Ya en la terminación de este viaje después de quedar maravillado y feliz por la bondad de nuestra gente la maravilla de nuestro territorio entrego la maleta ya no solo con sueños sino con un sinnúmero de proyectos que poco a poco harán que las condiciones de vida de nuestra gente sea mejor donde en uno de sus bolsillos está la dignidad en otro la libertad en otro la certidumbre y marcada con tinta indeleble con las palabras fe y esperanza llevándome otra maleta en los brazos con las perdón llevándome en otra maleta los abrazos y las bendiciones por la gran mayoría de los caucanos que nos impulsarán seguramente a seguir recorriendo nuestro territorio agradecimiento nuevamente a Dios a mi familia a quienes inicialmente creyeron y me ayudaron a elegir a quienes se sumaron en el camino a mis contradictores que con sus críticas me permitieron corregir mis equivocaciones a los compañeros de trabajo a la institucionalidad a cada uno de los sectores y al pueblo en general por haberme ayudado a dirigir y liderar en mi departamento como gobernador de los caucanos cargo que desempeñé con entusiasmo y interés y que me corresponde dejar hoy por la terminación del periodo constitucional pero con la satisfacción del deber cumplido pido al pueblo caucano mil excusas por no haber podido superar todas sus expectativas pero pido también a Dios perdón por todas mis faltas por mis errores por las cosas que dejé hacer y así como llegué aquí el 30 de diciembre del 2019 a pedirle al todopoderoso que me ayudara que me acompañara que me guiara para gobernar mi departamento hoy cuatro años después 29 de diciembre del 2023 estoy aquí también en acción de gracia diciéndole a papito Dios infinita gracias nunca nunca me dejaste solo siempre sentí tu brazo así sea en los momentos más complejos que también los tuvimos a Monseñor infinita gratitud por liderar desde la iglesia también un proceso social pero sobre todo por todas sus oraciones que las hemos sentido como familia y como pueblo caucano que Dios le bendiga a todos y que este 2024 sea un año maravillosamente bendecido para que todos sus propósitos después de trabajar con entusiasmo con fe y con dedicación sean alcanzados Dios les pague son las únicas dos palabras con las que puedo resumir la infinita gratitud que tengo por ustedes gracias gracias gracias